En torno. ¡Saludos! ¡Paraos! ¡Juntos! ¡Juntos rojos! ¡Juntos rojos! ¡Juntos rojos! ¡Juntos rojos! ¡Juntos rojos! ¡Juntos rojos! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Bate! ¡Juntos! ¡Finco Negro, Toro Rojo! ¡Bate! ¡Finco Negro! ¡Finco Negro! ¡Finco Negro! ¡Finco Negro! ¡Bato! ¡Finco Negro! ¡Bate! ¡Finco! ¡Raro! ¡Finco Negro! 5 negros, apagados, un padre aquí viendo un puntito ¡puntos! 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 Sin conecto, con el rojo. ¡Juntos! ¡Con el rojo! ¡Con el rojo! ¡Con el rojo! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Migro! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!